Hola, papito. Hola, bonito. Hola, amor mío, mío. Mami, ¿quieres mate? ¡Ay, qué celoso que estoy! ¡Estoy furioso, furioso! Pobre William. Escuchá, escuchá, no estés celoso, pobrecito William. Es chiquitito, pobrecito, dale. Mamá, no la piques a mamá. ¡Ay, ¿por qué la picas a mamá? ¡Chic! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Cálmate! ¡Cálmate ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Chic, chic, chic, chico! Sí, Jake, mami, basta. ¡Basta! ¡Basta! ¡Cálmate ya! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Cálmate! ¿Por qué grichas tanto? ¿Por qué grichas tanto? Malo, malo. ¿Malo? ¿Por qué grichas tanto? ¡Ey! ¡Basta ya! ¡Cálmate ya! ¿Por qué grichas tanto? ¡Tanto! ¡Basta ya! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ya! ¡Ay, qué bonito! Hola, bonito, bonito, bichito de mami. Dale, dale. ¿Ves a comer? Sí. ¿Qué estás haciendo acá? Bonito, bonito. ¿Bonito celoso? No podés ser tan celoso. ¿Eh? Vamos, dale. Vamos, dale, a tu casita. Buen listo. Buen listo. A comer su comidita, sí. Vas, vas, vas. Vas a comer su comidita, vas. Vaya a comer su comidita, vaya. Escuchame. Ay, quieto. Ay, quieto. Ay, quieto. Ay, quieto, mamá, quieto. Bueno, listo, chao, me voy. Chao, chao. Voy, listo. Bueno, basta, no estés celoso. No estés celoso. Listo, chao, vos. Cálmate. Bájate, bájate. Bájate, sí, camina adentro. Ay, camina. Camina adentro. Bájate. Salí de ahí, sí, salí de ahí. Camina adentro. Ay, qué enojado que... Ay, qué cosito. Sí, escuchar mamá. Ay, qué cosito bonito. Ay, ¿por qué la picaza mamá? Mamá, no. Basta ya, no. Dale, mamá te hace unos mimos, ¿crees? Dale. Cantale, cantale mamá. Mi pan, qué, 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 qué. Mi pan, qué, 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 qué. Ay, qué. Ay, qué bonita canción. Ay, qué bonito. Ay, qué cosito. Ay, qué cosito bonito. Qué chichito de mami. Dale, vamos a comer tu comidita. Vamos, 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 chiquito. Vamos, chiquito, vamos. ¿Qué comas tu comidita? ¿Querés bañarte? Agüita. ¿Querés agüita? Escucha, ¿quierés agüita? ¿Querés bañarte? Sí, chiquito. Mamá, mamita. A mamá. A mamá, sí, a mamá la picaz. ¿Por qué la picaz a mamá? Vamos, chicos, chicas. Vamos, dale. ¿Chicos, chiquitos? ¿Querés tu comidita? ¿Chicos, chiquitos? ¿Ves? Bonito, chiquitos. Escuchame. Shake, bata. Bata, shake de mami. Bata, shake, mami. De mami, claro, bonito. Ay, qué cosito bonito. Ay, qué chichito bonito de mami. Ay, te como todo, todo, todo. Ay, te como todo, todo, todo. Ay, te como a besos. Mami, mío, 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 hola, amor mío. Hola, papito, bochito. Mami, ¿querés mate? Mami. ¡Aaah! Ay, qué ataque de celos que tengo, por favor. Pero si mamá te ama, no estés así enojado y celoso con mamá. Mami, 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 ven acá. Chiquitos. Mami, mami, chiquitos. Chiquitos. Chiquitos, bochito. Mami, mami, chiquitos. Mami, 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 chiquitos. Ay, qué tos. Ay, qué tos. Calma. Calma, chiquitos. Ya. Bájate. Camina adentro. Camina adentro. Ven acá. Ven acá. Dale. Vamos, chiquitos. Vamos, chiquitos. Chicos, chicas. Chicos, chicas. Chicos, chicas. Chiquitos. Mamá. Dale. Dale. Cántale, mamá. Papito. Papito, pito. Papito, papito. Hola cosito, que cosito bonito. Ay, qué cosito bonito, que chichito de mami. ¿A mamá? ¿Por qué picas? ¿Por qué la picas a mamá? ¿A mamá? ¿Querés? Escuchame. Basta, basta. Basta, shake de mami. Shake de mami si basta. Dale, dale, papito. Vamos, dale. ¿Querés agüita? Vamos. ¿Ven y con la shake de mami? Shake de mami. ¿Querés agüita? ¿Querés bañ... Escuchame, ¿querés agüita? Abuelita, abuelita. Abuelita, abuelita, ¿querés bañarte? ¿Querés bañarte? ¿Querés bañarte, abuelita? Decirle, ¿querés bañarte? Vamos a bañarte. Vamos a bañarte. Dale. Dale, vos. Vamos. Vamos, chiquitos, vamos. Vamos, chiquitos. Vamos, chiquitos. Vamos, chiquitos. Dale. Bueno, ¿por qué gritás tanto? Malo. Malo, malo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le picas a mamá? Ay, qué curiosidad. ¿Cómo te comienzas? Ay, qué tos. Ay, qué tos. Ay, qué tos. Ay, qué bonito. Escuchá. Bonito. Bonito. Negrito lindo. Negrito. Eh, negrito lindo, lindo, lindo de mami. Mami, qué culito. Mami, qué culito. Mami, qué culito. Mami, qué culito. Mami, qué culito bonito, chiquito. Shake, dale. Basta. Voy listo. Voy listo. Me voy. ¿Te vas? Voy listo. Ay, no. A mamá. ¿Por qué le picas a mamá? A mamá. Benito. Benito, vení, vení. Vale, vení, toma. Benito es Benito, ma. Dale, abreviado. Bueno, basta. Listo. Listo. Vení que mamá te hace unos mimos. ¿Querés unos mimitos? Mamá te hace unos mimitos. Esos que te gustan. A ver. Ay, qué enojado que estoy, Benito. ¿Estás celoso? Sí. Sí, chiquito. Chiquito, chiquito. Bonita. Comer tu comida. Mamá te da. Sí, a comer tu comida mamá te da. Dale. Dale, dale. Basta ya. Basta. Basta. Calma. Cálmate ya. Shake. Shake. Basta. Basta ya. Dale. Dale. Mamá te hace mimitos. Vamos, chiquito, vamos. Vamos, listo. Bueno, listo. ¿Te vas? Dale. Mamá te hace mimitos, pero no me piques. Dale, vení. Mimitos, dale. Mimitos con mamá. Ven, mimitos, ven. Vení. ¿Sabes te gustan los mimitos? Vení. Ay, mamá te hace unos mimitos. Vení, negrito. Vení. Vení, 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 vení. Vení acá. Vení acá. Escuchá. Escuchá lo que mamá te dice. Ay, qué bonito. Mimitos con mamá. Porque yo estoy tan celoso. Porque tengo tantos hermanos. Tantos hermanos. A ver. A ver. A vos te digo. A ver. A ver. Mimitos. Mimitos. Mamá te hace unos mimitos lindos. Mimitos. Dale, relajate. Dale, dale. Mamá te hace mimitos. Los mimitos que bonitos, los mimitos que te hace mamá. ¿Listo? Listo. Listo. Bueno, listo. ¿Nos vamos? Basta de pelearme. Sheik, basta. Sheik, mami. Sí, Sheik de mami. ¿Por qué la peleas a mamá? Basta, pobre William. Mirá, William. No entiende nada. Pobrecito. Y allá en la cubita están Annalia. Y Milagros también. ¿Y a este qué le pasa, dirán? ¿Negrito lindo? Basta, negrito lindo. Basta. Basta ya. Dale. Dale a vos, te digo. Ay, ¿por qué la picás a mamá? ¿Eh? Sheik, basta. Sheik, mami. Sheik de mami. A mamá. A mamá. Bueno, mamá te ama. Dale. Hijito, hijito. Hijito, te amo. Hijito, te amo. Mami, mami, mami. Mamita, ¿como tu comidita? Mamita, ¿como tu comidita? Vamos, dale. Dale. Bueno, besitos. Chau, chau. Listo. Chau, chau. ¿Listo? Dale, chau. Dale a vos. Vamos, Chiquito. Vamos, Chiquito. Vamos, dale. Vamos, dale. Vamos, dale.